Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val. Bienvenidos a mi canal. Si esta es la primera vez que me ves, bienvenida, bienvenido. Bienvenide a este tu espacio seguro, donde me encantaría decir que subimos videos con demasiada frecuencia, pero la verdad no quiero mentir ni prometer nada, pero me encantaría y me voy a esforzar por hacerlo, porque, no sé, como que ya estoy empezando a regresar a sentir esta motivación y emoción de hacer videos, entonces puede que ya sea esto se vuelva algo ahora sí en serio frecuente, pero este video sí lo tenía que sí o sí hacer porque tenía que hacerlo. Y bueno, primero que nada, pequeño paréntesis, si quieres saber qué ha estado pasando en mi vida, ve a mi podcast o al episodio o al video pasado de mi canal, donde les doy un pequeño update de mi vida, saben qué está pasando, saben por qué no he grabado, etc. Y después de ahí, ya se saltan para acá o no, simplemente quédense viendo este video, yo creo que les va a gustar, espero. Y así. Estoy un poco nerviosa y es que, contexto, hoy es mi cumpleaños y cumplo nada más y nada menos que 31 años. ¿Por qué era tan importante para mí hacer este video? ¿Por qué era tan importante para mí grabar el día de hoy? Bueno, pues porque hace algunos ayeres, hace cuatro años, la Valeria de 26 años, estaba pensando qué sería de ella en un futuro. No sabía nada de lo que le deparaba, no sabía nada de lo que le esperaba, solamente sabía que iba a crecer. En ese año 2020, yo del pasado le hice preguntas a mi yo del día de hoy, o sea, a mi yo del futuro. Ciertamente yo pensaba en aquel momento, y mi idea era que yo le iba a contestar esas respuestas justo el día que yo cumpliera 30 años. Pero me di cuenta que era un poco hipócrita y un poco diferente si yo grababa este video que estoy grabando el día de hoy, cuando cumpliera exactamente los 30 años, porque en realidad no llevaba nada de 30 años. Apenas estaba iniciando mi vida de 30 añera, y toda esta experiencia, sabiduría, lágrimas, dolor y tristeza, enfados, emociones y demás que he vivido en este año, en ese entonces no los había vivido. Es más, ni siquiera me pasaba por aquí, no tenía ni idea de lo que iba a hacer mi vida. Entonces, justo cuando cumplió 30 años y ya iba a grabar el video, dije, no, voy a esperarme todo un año a de verdad haber vivido esta edad, y después ya hago el video. Y qué bueno que tomé esa decisión verdaderamente, porque ¡guau!, la montaña rusa de emociones y de experiencias y de cosas que han pasado en este tiempo, en estos cuatro años desde que yo misma me hice preguntas. Entonces, voy a poner brevemente las preguntas, yo me voy a dar el tiempo de ver el video completo. Y nada, estoy emocionada y estoy nerviosa. No sé qué pensar, pero vamos a darle. Siento que los 30 años son como mágicos. A diferencia de muchas personas, soy una persona que está súper emocionada por cumplir 30 años. Entonces, siento que cuando llegas a los 30, de verdad, hay una catarsis en tu vida. Y a mí me emociona mucho, de verdad. Más que el hecho de emocionarme el número, me emociona mucho saber qué va a ser de mí. Obviamente, en tres años voy a ser una persona, no digo que completamente diferente, pero sí, pero sí. Me gustaría también que contestar este video, o sea, que cuando yo tenga 30 años no lo conteste el día que cumplo 30 años, porque siento que no habré vivido como tal los 30. Tengo muchas dudas, muchas dudas sobre nosotras, sobre ti, sobre mí. Y pues hice una lista. Estoy muy nerviosa, como te puedas dar cuenta, ya sabes que... Me gustaría, primero que nada, saber cómo está la familia. ¡Wow! Empezamos fuerte, ya tengo ganas de llorar y ni siquiera he dicho nada, así que te diga súper interesante. Este, ¡wow! Valeria, dijiste muchas cosas. Bueno, ¿cómo está la familia? Han pasado varias cosas desde entonces. La familia es un tema muy importante para mí, hablando de mi núcleo chiquito, y también el grande, por supuesto, pero... En este momento me voy a enfocar en mi núcleo chiquito. Mi núcleo chiquito es mamá, papá, hermano, Suri. Pasaron muchas cosas en estos cuatro años. Muchas cosas muy fuertes que afortunadamente hemos logrado librar. Y ¡wow! lo agradecida que estoy con Dios, con la vida, por tener a mi familia todavía conmigo completa. Hace unos años detectaron cáncer de mamá a mamá. Tú fuiste como muy pushy, la estuviste insistiendo para que fuera al ginecólogo. No sabes, esas cosas que pasan en la vida, simplemente lo hiciste y cuando ella fue, se lo detectaron. Llevaba un rato sin ir. Se lo detectaron, afortunadamente se lo detectaron a tiempo. Y ya está bien. Cada vez que va a sus estudios, todo está bien, todo está progresando. El cáncer no regresó, no hay nada. Y la sufrimos mucho porque la palabra cáncer es algo que espanta mucho. Y en una mujer, cáncer de mamá, cáncer cérvico-buterino, en fin, el cáncer en general es algo horrible. Se ha llevado, por cierto, el cáncer a algunas cuantas personas en estos años que han pasado cercanas a nosotras y ha sido terrible. Entonces, saber que tenemos a nuestra mamá, a mi mamá, sana, feliz, contenta, disfrutando de la vida, vencedora del cáncer, es una cosa maravillosa. Por otro lado, recientemente a papá le dio un infarto en el corazón y el miedo fue muy real porque nosotras ya estamos acá en Canadá. ¡Ay, qué feo! Y no sabíamos qué iba a pasar con la vida y la impotencia de estar lejos en estos momentos fue una cosa heavy, una cosa terrible, un sentimiento terrible y horrible verdaderamente. Afortunadamente, él ahorita está en casa, está bien. Fue una semana de estar hospitalizado, una semana de incertidumbre, de no poder dormir, de querer simplemente regresar. Pero todos te decían que no fueras, que si no tenías que ir porque todo estaba bien y afortunadamente todo está bien. Digo, no es cualquier cosa. Afortunadamente tienes hoy en día a tus papás con sus cosas y demás, pero ellos están bien, están juntos, están en León y pronto los vamos a ir a visitar. Entonces, nos vamos a abrazar y así. Hace poco, de hecho, vinieron a Vancouver a visitarnos. Estuvo bien bonito, bien mágico. Claro, claramente no sabíamos que iba a pasar todo esto del infarto y demás. Ha sido todo un tema verdaderamente, pero bueno, están bien. Perdón por haber llorado. O sea, yo creo que a lo mejor puse un poco nerviosa a la gente con estos temas de cáncer, infarto y demás. Y van a ir, ¿qué pedo con tu familia y tu vida? Ya lo sé, perdón. Pero esto lo menciono, sobre todo porque la vida es muy corta, la vida es incierta, no sabemos si hoy estamos y mañana no. Yo sé que no todos tienen la fortuna como yo de tener una familia con sus pedos y todo, pero funcional y junta. Si tú tienes la fortuna, incluso si tus papás no están como juntos o demás, abrázalos, quírenlos mucho, dales todo el amor que tú puedas. Nunca te detengas a demostrar el amor que los tienes y abrázalos, llénate de ellos. De verdad, es una cosa maravillosa. En cuanto a Roddy, él ahora vive en Texas, en Texas, en Texas está lográndola el niño, el chamaco la está logrando, es un ingeniero civil ahí que la está hallando muchas ganas a la vida. No me preguntes cómo se llama la empresa en la que trabaja, güey, porque no tengo idea. Pero le está yendo muy chingón a nuestro hermano, es un chingón, nosotros lo sabemos. Y Surya y sigue, güey. La consentida de la casa, hija de la chingada, se fueron los hijos, pero se quedó la chiquita. Y es una latosa, pero entonces todo eso está padrísimo, la verdad. En cuanto al resto de nuestra familia, ¿todo bien? Yo agradecida eternamente con ellos. Creo que nos tocó una familia muy linda. Ahora que pasó lo de mamá, ahora que pasó lo de papá, tuvimos mucho apoyo. Entonces, nada, todo está chido. Tengo esperanzada de que me digas que ya han hecho un viaje juntos, porque si recordamos el año pasado cuando Rodrigo estaba de intercambio, le teníamos planeado ir todos a alcanzarlo allá en España. Y fue cuando mamá lo operaron de la cadera. Primero que nada, no se ha podido desafortunadamente hacer un viaje familiar de los cuatro en forma y cuestión. Mis papás vinieron a visitarnos a Vancouver, porque, ah, sí, pues, contexto, ya vivimos en Vancouver. Fueron a visitar a Rodrigo a Texas, pero no hemos hecho, no se ha podido hacer como tal un viaje los cuatro juntos. O sea, estuvimos juntos en Nueva York los cuatro un rato, pero no ha sido como un viaje así de que vámonos todos juntos en el avión o vámonos a estar todos juntos todo el tiempo. No. Pero hasta ahí. Y así. No sé aún si amé viajar sola porque no lo he intentado, porque siendo muy honesta es algo que me da mucho miedo. Y, pues, quiero saber si ya nos atrevimos a viajar solas. Y esto se me fue de madre, de puta madre, diría también por ahí un TikTok. Queríamos hacer un viaje solas. Emprendimos, yo creo, que el viaje más grande, importante de nuestras vidas, totalmente solas. Nos vinimos a vivir a Canadá. Nos vinimos a vivir a Vancouver, British Columbia, Canadá. Yo diría que ha sido y sigue siendo el viaje más largo, solas, que hemos tenido. Nos vinimos a vivir a una ciudad donde no teníamos absolutamente a nadie, donde no conocíamos a nadie. Nos dio mucho miedo, no te voy a mentir. Lloramos mucho antes de venir para acá, muchísimo. Pero aquí estamos. Y lo estamos logrando, chica. Ha sido una aventura impresionante. Hemos conocido muchísima gente de varias partes del mundo. No dejo de sorprenderme, no dejo de ver. O sea, tengo en este momento en frente de mí las nubes, los edificios, y digo, neta, vivo aquí. O sea, está increíble, está irreal. Jamás me voy a arrepentir de haber tomado esta decisión. Jamás me voy a arrepentir de haber dicho, en mis 30 viajo sola, sí o sí viajo sola. Y me aventé la aventura más grande de mi vida. Está increíble. Está increíble. Y seguramente vamos a volver a viajar más veces sola. Ahora sí, como full vacaciones. Pero estamos disfrutando esto de una manera inimaginable. De verdad. Lo hicimos. Viajamos solas. Y sobre todo también quiero saber si ya fuimos a Grecia. Si ya fuimos a Grecia, chula, no hemos ido a Grecia. No hemos ido a Grecia, pero de nuevo a veces las cosas pasan por algo y no puedo decir varias cosas en este momento. Pero Grecia está en la lista y seguramente pronto iremos a Grecia. Es lo único que te tengo que decir. Pero tú y yo sabemos que es show. Tú y yo sabemos que es show. Con números grandes, que es a lo que las editoriales están tirando ahorita. Entonces también por eso nos preguntaron mucho por autopublicar. Pero bueno, el punto de mi pregunta es... ¿Lo hiciste? ¿Ya lo hicimos? ¿Ya nos autopublicamos? Ay, sí te voy a fallar. Lo hemos sobrepensado una y otra y otra y otra vez. Pero no quiero prometer nada. Solo siento que tengo que buscar a alguien. Que ya conocemos a gente ahorita que está moviéndose en esa industria. Que pueda ayudarnos a decir... Dale, soy tu editora o tu editor y vamos a autopublicar. Entonces, lo que yo ya no quiero es yo seguirlo leyendo y yo seguirle metiendo mano a ese asunto. Porque cada que lo leo le quiero arreglar cosas. Sigue en la lista. Y hay más tiempo que vida. Entonces, lo vamos a lograr. No sé. O sea, realmente al momento en que estaba haciendo estas preguntas, que fue hace un tiempecito. Vaya, les digo que tardé un poco en hacer este video. Me interesaba mucho saber. Y si estaba muy enamorada y así, ¿no? Y ahorita lo único que quiero saber es cuál es nuestra situación en esos momentos. O sea, digo, si estás enamorada, qué chidísimo. Si no estás enamorada, qué chidísimo. Pero, ¿qué tal? Válida, no te imaginas ni qué pedo. Ni qué pedo. O sea, en el 2020 claramente no salimos con nadie. Como tú lo dijiste. Después, en el 2021 y 22, nos fuimos como gordas en tobogán. No te creas. O sea, sí. Sí salimos con muchísima gente. La neta, le dimos duro a las dating apps. Nos divertimos. Mucha gente llega a tu vida solamente para conocer restaurantes nuevos. Y está bien. Y en el 2023 nos rendimos. O sea, literal dijimos, no, ya. O sea, ya no queremos nada, que no sé qué. Y luego, ¡pum! Vámonos para Canadá. Vámonos para aquí. Vámonos para allá, que no sé qué. Y dijimos, padrísimo. Tal vez por eso Dios y la vida misma no querían que tuviéramos un novio en este momento. Porque si no, nos quedábamos, chica. Nos quedábamos en el león. Porque tú misma lo dijiste. Somos bien intensas para el amor. Entonces, seguramente, te me enamorabas y te me quedabas en león. Y bendito Dios, nos libramos. ¿Pero qué crees? Que cuando menos te lo esperas, como siempre la vida dice, pues ahí te va. Cuando llegamos a Canadá, a los pocos meses conocimos a alguien que genuinamente pensamos que solo iba a ser un amigo. Porque, pues porque sí. Porque no teníamos en nuestra cabeza la idea ni la necesidad de nada. O sea, simplemente fue de que nos cae bien. Está chulo, está guapo. Es divertido, es buena onda, es inteligente. Pero hasta ahí, o sea, cero por aquí nos pasó. Vamos a salir, vamos a conocer nada. Vamos llegando a un lugar nuevo. Qué pinche necesidad de andar saliendo con alguien. O sea, no. Y luego llegó Don Sonrisa Perfecta, ojos lindos, trabajador, divertido y demás, inteligente, responsabilidad afectiva y todo bien. Y dijo, mamacita, pues ya sé que tú querías vivir la vida lo que hice de soltera. Más que nada ser soltera. Pero pues bienvenida a mi mundo. Dame la bienvenida al tuyo. Y quiero decirte que ahorita en este momento estamos estúpidamente enamoradas de nuestro novio. ¿Qué? Dijo la palabra novio. ¡Aaah! Sí, tengo novio. No lo estábamos buscando, chula. No lo estábamos buscando. Simplemente llegó. Esas veces que conoces a alguien y sientes que lo conociste de toda la vida. Creo que ahí es cuando sabes que has encontrado un amor que vale la pena. Es una cosa muy mágica, muy bonita. Y nada más, vean, me pongo a hacer reír como estúpida. Perdón, pero es que sí. Eso es lo que ha pasado con nosotras en el amor. No lo veíamos venir, llegó, fue mágico y eso es todo lo que necesitan saber. Pues sí, esa es la situación actual en el amor. ¿Aprendimos algún lenguaje nuevo? Aprendimos un lenguaje nuevo. Aprendimos el idioma del amor. Este, pues fíjate que el español más o menos lo mascamos. El inglés lo hablamos muy bonito. Sí valió la pena todo el dinero que nuestros papás invirtieron desde chiquititos en nosotros. Y fíjate que estamos a punto de cumplir un año de aprender italiano en Duolingo. Hablo lo básico de italiano. Duolingo tampoco creen que es el máster del máster para enseñar idiomas. Así lo venden. La verdad te sirve, sí sirve, pero no te va a ayudar a ser la persona más pulida del mundo en el italiano. Bueno, entonces estamos dándole al italiano y estamos aprendiendo ahí otro idioma que después descuento. Después descuento ahorita no es el momento. Pero es que estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Y fíjate que a final de año vamos a hablar mínimo otros dos idiomas. ¿Está pasando? O sea, ¿no es como que estamos trabajando en la misma empresa en la que estamos trabajando? ¿Qué show? Seguimos trabajando en la misma empresa en la que estamos trabajando. Ya estamos en una empresa nueva. Nuevo, tú y yo no teníamos ni idea de que íbamos a estar aquí en este momento, en este año. Estábamos en Canadá, claramente no trabajamos en donde seguíamos trabajando. En ese entonces era 2020. Yo me acuerdo que trabajaba en una agencia pedorra. Después de ahí nos fuimos a cambiar a una empresa que siempre quisimos trabajar a ella. Durante dos años exactitos. En el corporativo Charlie Skechers, ya lo puedo decir. Trabajaba para Charlie Skechers, era diseñadora gráfica y copywriter. Y de ahí nos vinimos a Vancouver. Y ahora trabajamos en un lugar muy mágico, místico, maravilloso, del que después les contaré. Aún no es tiempo. Pero sí les voy a contar qué onda con todo eso porque yo sé que tienen muchas dudas. Y un de preguntas que me encantaría estar haciéndote. Ahorita que ya pasaron tres años y que estás con los 30 años y que yo estoy muy emocionada. Vimos bien en el mismo lugar, si ya tenemos un perro, si tenemos más tatuajes y ya leemos un montón otra vez. O sea, tengo muchas, muchas, muchas preguntas. ¿Vivimos en el mismo lugar? No. Extrañamos un chingo nuestro DEPA. La verdad, lo extrañamos muchísimo. Pero pues ahora vivimos en un nuevo DEPA donde está muy bonito y así. Entonces, no nos quejemos. Lo mito, pues tenemos a Suri en México con nuestros papás todavía. Ahí está bien ella. ¿Cómo van las lecturas? Híjole, fue un sube y baja todo esto de las lecturas. A veces leo mucho, a veces no leo nada. El año pasado empecé a retomar más las lecturas. Eso me gustó. Este año vamos bien con las lecturas. Pero ya no leemos como antes. Yo creo que va a pasar un tiempo antes de que podamos volver a leer como antes de que 50 libros al año. Va a tomar un tiempo. Pero no importa porque antes siento que ya era una competencia ridícula y enferma entre booktube por ver quién leía más. No tenemos más tatuajes. Estamos pensando hacernos uno pronto. Perdón, mamá y papá. Sí, estamos pensando hacernos uno pronto. Tengo muchas ganas de hacerme, muchos. Pero chiquitos, ¿no se crean que quiero aquí tatuarme algo intenso? No. Pero aún no, solo tenemos uno y ya. Pero pues nada, solamente quiero que sepas que aunque todavía no existimos como tal a nuestros 30 años, así que tú no existías aún, pues quiero que sepas que te amo, que te quiero, que te adoro, que espero que estemos triunfando y dándole duro en la vida. Y que siempre tengamos esa hambre que siempre hemos tenido de más. De verdad, de verdad, de verdad. Es lo que más amo de nosotras, que no nos conformamos, que siempre tenemos sed de más. Y así, entonces, pues, pues nada. Este espacio, este último espacio final, es como una pregunta muy abierta y muy genial. Y quiero saber... ¿Cómo está? Eso es todo lo que realmente quiero saber. ¿Cómo estás? Y bueno, ya con esa pregunta finalizo este video... Llorando otra vez. Este, no esperaba, no me acordaba que me había dicho cosas tan bonitas, fíjense. Yo quiero que sepan que ustedes, a lo mejor muchos ya saben y otros no, pero soy una persona que vive con mucha ansiedad. Soy una persona que ha estado muchas veces deprimida. Soy una persona que ha siempre querido salir a flote sola, que piensa que no necesita la ayuda de nadie cuando siempre la necesita. Soy una persona que le ha costado muchas veces justo eso, decir ayuda que ha pasado por muchas, muchas cosas. Y sobre todo, aunque pase por muchas cosas, soy una persona a la que no le gusta quejarse, no le gusta dar una cara negativa, una cara triste, una cara enojada. No le gusta ser una versión fea con los demás. Al contrario, creo que cuando más peor estoy es cuando mejor trato a la gente, porque como que les doy el trato que yo quiero recibir o que yo necesito recibir en ese momento. Antes de venirme a vivir a Canadá, tuve unos episodios de ansiedad muy, muy feos. Lo menciono porque yo ya no sentía que estaba siendo valorada laboralmente. Yo ya me sentía estancada, yo sentía que ya no iba a seguir creciendo. Yo decía, ¿y de qué hago, no? Si ya no crezco aquí, ¿dónde más voy a crecer? No me hallo con todos mis amigos de aquí, porque muchos están casando, están teniendo hijos. Yo no veo en mi prioridad ni siquiera tener una relación en ese momento. Y la estaba pasando muy mal antes de venirme para acá. Había pasado lo del cáncer de mi mamá y yo decía, ¿qué tal? ¿Qué les pasa algo? Y yo estoy lejos y ahora pasó lo del infarto de mi papá. Y yo me culpaba mucho y decía, yo tendría que estar allá. Pero esto, esto de aquí, estar viviendo todo lo que estoy viviendo es algo con lo que yo soñé. No les miento, desde los 15 años que yo pisé por primera vez Canadá. Que yo me acuerdo que le dije a mis papás, yo voy a vivir aquí algún día. Y aquí estoy. Y estoy muy bien. Estoy llorando porque estoy muy sensible. Es mi cumpleaños y... Es el primer cumpleaños en toda mi vida que paso lejos de mis papás, de mi hermano. De mi hermano no, pero de mis papás sí. Y como que me cae el 20 de muchas cosas de repente, ¿no? O sea, veo este video que te ayuda, me ayuda pues como a dar un vistazo al pasado, a lo que he vivido, a lo que he pasado, a lo que he sufrido, a lo que he logrado y a lo que he vencido. Y yo sé que hablo desde un privilegio, créanme. Yo sé que hablo desde un privilegio porque mucha gente quisiera tener oportunidades como las mías. Estoy mejor que nunca. Estoy bien sabiendo que mi mamá está bien, que mi papá está bien, que mi hermano está bien, que Suri está bien. Que mi familia en general está bien. Que mis amigos están bien, mis amigos allá y mis amigos acá. Que todo está bien. Y estoy agradecida con la vida, con Dios, conmigo misma. Por haberme atrevido a tomar tantas decisiones en este tiempo. Por haberme arriesgado, por haber dicho, chingue su madre, güey. Si no funciona, no funcionó, pero está funcionando. Está bien curioso como ver cómo cambió tanto mi vida. Es literal lo que siempre he leído, he dicho. Y si tienes miedo, haz las cosas con miedo, pero hazlas. Estoy bien. Estoy mejor que nunca, aunque no parezca. Si la val del pasado y de verdad existen como los otros mundos paralelos y demás, pudiera ver esto, me encantaría abrazarla, me encantaría decirle que lo estamos logrando. Me encantaría decirle que no tenga miedo, que todo va a estar bien. Todo pasa por algo. Y ese algo está valiendo la pena. Entonces, me abrazo y te abrazo, nos abrazo. Y así. Entonces, pues nada, hasta que llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Esperen muchísimos más, de verdad. Les mando un beso, un abrazo. Perdón por chillar, ya sé, ya me había tardado en llorar, pero pues así es la vida a veces. Y pues nada, síganme en mi Instagram y en mi TikTok, que es donde más tonterías hago y subo. Suscríbanse al canal, por favor, comenten, se los ruego, comenten. Y así. Y pues nada, yo soy Val, los quiero mucho. Les mando un beso y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.